¡Suscríbete al canal! Una mujer debió ser internada en el Hospital Naval debido a los graves traumatismos que sufrió cuando fue salvajemente golpeada por su expareja. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes en la vivienda donde reside Jessica Paz Noelia de Lule, de 31 años de edad, ubicada en Jujuy 766. Hasta allí, según informó la policía, llegó Rodrigo Agustín Núñez, también de 31 años de edad, con quien había mantenido una relación sentimental de un año y medio. Alertados por vecinos, cuando llegaron los uniformados, encontraron a Núñez, quien es infante de Marina, golpeando brutalmente a la mujer. A raíz de las graves lesiones, la víctima debió ser llevada al hospital, mientras que el agresor quedó detenido a disposición de la justicia. Por su parte, familiares de la mujer manifestaron que solicitaron a la justicia que se cambie la carátula de lesiones leves, porque el agresor intentó matarla tomándola del cuello con sus manos y las heridas son tremendas. También relataron que la expareja le había dicho que ese era el último día que ella iba a vivir porque la iba a matar. Si bien no habían sido denunciados, agregaron que hubo otros episodios violentos y que debido a las amenazas temen por la integridad física de todo el grupo familiar y de la propia víctima. Estamos hablando de esta chica que, vuelvo a reiterar, fue salvajemente golpeada por su ex pareja. El agresor ya se encuentra detenido. Nos vamos a esta otra noticia. Instalan pasarelas para facilitar el acceso a la playa. Esto es en Pehuenco. Numerosas fotografías digitales de lectores en el Rosaleño dieron cuenta en las jornadas de la víspera de las tareas que personal municipal desarrolló en el sector de acceso a la playa en la intersección de Islas Malvinas y Avelino González Martínez, lo que sería la avenida Costanera. En ellas pueden observarse las tareas de aplanamiento del Medano para ensanchar la senda de ingreso y la instalación de pasarelas de palet de maderas que habrá de hacer más franco el acceso a la playa. Fundamentalmente, en las jornadas de intenso calor, uno sabe cómo quema la arena cuando hace mucho calor, en las que el sector cobra alta temperatura con peligro de quemaduras. Este ha sido un reclamo que los habituales visitantes a la Villa Balnearia venían planteando y como sugerencia en las encuestas de calidad de servicio que la Dirección de Turismo realiza cada verano y que fue tomado con criterio de prioridad por parte de la Coordinación de Turismo. Bueno, fotos que acá agradecen a Roberto Campos y a Victoria Cogurdark. Y acá se pueden ver las pasarelas instaladas para tener acceso a la playa. Vamos con otra noticia más del Rosaleño Digital. Fabián Tulla fue elegido mejor técnico de fútbol. La Liga del Sur distinguió a los mejores de la temporada 2015 en un evento que se llevó a cabo en el recinto ubicado en el primer piso de 11 de abril. 77, votados por sus propios colegas, fueron premiados Armando Mondelo del Club Pacífico como mejor futbolista del año, Fabián Tulla de Liniers como mejor director técnico, Axel Rodríguez de Olimpo como jugador revelación y Rafael Di Lorenzo de la Asociación Bahiense de Árbitros como mejor juez. Además, hubo reconocimiento para los campeones de todas las categorías. Y por acá se puede ver a los premiados, que fueron premiados, vuelvo a reiterar, el día de ayer por la Liga del Sur. Nos vamos a Mega 97.5 y de aquí vamos a destacar esta noticia. El ingenio popular de la gente es infinito en un sillón que alguien sacó a la vereda en Rivadavia al 400 casi sobre el Teatro Colón. Le han colocado el cartel que se puede leer en la fotografía. A ver si podemos verlo por acá. Se vende el sillón de Holzman. Tratar en boletería del teatro. Por ahí dice 100 pesos. Esto es lo que muestra el diario digital de Mega 97.5. Nos vamos a otra nota de Mega. El concejal Pablo Pujol dijo que en pocos días se hicieron cosas que el gobierno anterior decía que eran imposibles. Vivimos un 2015 dominado por las campañas políticas, donde algunos derivamos los esfuerzos en varios frentes. Así lo expresó el concejal Pablo Pujol. Indicó además que la crítica situación de los jardines maternares, lo que hizo el gobierno que se fue en la avenida Tucumán, fueron los últimos temas de debate. En diálogo con el programa Puntos de Vista Recargado, el legislador de la oposición se refirió a los primeros días de Cambiemos al frente del gobierno municipal rosaleño. Han tomado varias iniciativas que propuse por caso Pehuenco y el turismo. En muy poco tiempo se han hecho muchas cosas que la anterior administración municipal decía que eran imposibles de realizar. Esto sostuvo el edil del GEN. En tanto, y sobre la mayoría automática que tiene el macrismo local, indicó que tendrán una gran responsabilidad. Aunque no me gusta hablar de mayorías automáticas cuando todavía esto no sucedió. Tienen 10 votos, veremos cómo los usan. Veo que hay una forma de trabajar con otra expectativa, donde lo que uno proponga desde la oposición será escuchado. Sobre posibles fraccionamientos en la oposición, más allá de las cuestiones ideológicas, sostuvo, no debatimos prácticamente propuestas. Entonces no se puede hablar de una oposición dividida. En mi caso, intento construir y otros esperan que las cosas salgan más. De esta manera se diferenció. Aclaró que no acompañará todas las iniciativas de Cambiemos y que solo votaré por aquellas iniciativas que piensan en el bien común. Creo que la gente que me votó para que esté en el Consejo Deliberante fue para que lo que haga pensando en todos y no diciendo que está todo mal cuando el nuevo gobierno tiene 20 días de gestión. Mi trabajo está al servicio de la comunidad y de la ciudad. También estuvo presente hoy en la firma del convenio colectivo de trabajo para los trabajadores municipales. Nos vamos al portal de la vecina ciudad. Vamos a leer esto por acá. Cuatro personas murieron al chocar su auto con un camión en la ruta 22. Realmente las imágenes son bastante feas, ¿no? Cuatro personas murieron y otras dos se encuentran gravemente heridas. Luego que el Ford Focus en el que viajaban impactara contra un camión sobre el kilómetro 720 de la ruta nacional 22 en cercanías del acceso a Médanos y la rotonda con la ruta 3. Hasta el momento solo fueron identificadas dos de las víctimas fatales quienes son Pablo Alfredo Roel, el conductor del automóvil, y su esposa Sandra Mabel Jiménez, que viajaban en el asiento de acompañante. Todos eran oriundos de Bernal, en el Gran Buenos Aires. Fuentes policiales confirmaron a este portal que el acoplado del transporte se desprendió producto de la violencia del impacto frontal entre ambas unidades. Además, uno de los dos ocupantes del camión también sufrió cortes y golpes junto a un niño de unos 8 años de edad que fueron trasladados al Hospital Municipal y Pena, respectivamente. El tránsito se encuentra cortado a la altura del ingreso a Médanos y la policía vial que trabaja en el lugar solo permite el paso de camiones, en tanto los vehículos particulares son derivados por un camino vecinal. Realmente, terrible las imágenes que se pueden ver. Muy, pero muy feo accidente en la ruta 22, cerca del acceso a Médanos. Esto pasaba también el día de hoy. Bueno, sí, hicimos una breve recorrida por los diferentes portales. Le agradecemos a Mega 97.5, a El Rosaleño Digital y a Labrújula.com.